Hay una inquietud de la Facultad de Psicología y en especial del Instituto de Psicología de la Salud de hacer un seguimiento de las políticas en los nuevos tiempos. Nuevos tiempos que no son tan distintos de los que siempre se suceden en ciencias sociales porque el seguimiento de los procesos, de los fenómenos en ciencias sociales siempre se hace atrás del fenómeno, siempre se va un poquito más tarde. Y bueno, ahora queda una etapa de evaluación de un periodo y de otro periodo que se abre en el marco de una crisis mundial por la pandemia, que sin duda altera los procesos del desarrollo de las políticas públicas, políticas públicas que están pensadas para el bienestar de la población, pero que en definitiva sabemos que las lógicas de desempeño y los modelos de desarrollo del modelo país difieren en la implementación y en el proceso mismo de desempeño de las políticas públicas. en consecuencia se nos ocurrió hacer una reunión inaugural de un proceso que esperamos tenga ciertas direcciones, ciertas prácticas en el futuro y para eso hemos invitado a algunos exponentes de lo que considerábamos políticas públicas cruciales en este momento. La idea de hacer este encuentro creo que nos aproxima como grupo humano interesado, preocupado por una problemática nacional, pero que a su vez se puede hacer desde la complementariedad la complementariedad de lo que puede hacer la universidad y el saber académico con el conocimiento de la población, de la ciudadanía. La ciudadanía ampliando su desempeño, participando de alguna forma en el pienso de estos procesos. No digamos la evaluación porque es un proceso un poco más complejo. En un principio es pensar juntos y por eso es variado el plantel de expositores que tenemos un poco nerviosa porque quería recibirlos de la mejor manera. Darle la palabra a los expositores, cuestión de después hacer un buen debate donde todos podamos participar, ya sea por el chat o lo más lindo hablando hablando en voz alta. Y bien, damos por iniciada la actividad y la idea es tener una dinámica muy flexible donde todos podamos participar, intervenir. Pero en principio hemos dado como un orden a esta conversación. Y en principio hemos pensado que la actividad podría abrirse con la exposición de Pablo Alsalone, quien es licenciado en ciencias de la educación, magíster en sociología, diplomado en políticas públicas e innovación, docente e investigador del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina. Pero por sobre todas las cosas es un activista social, coordinador de la red de municipios y comunidades saludables. Esta red comienza en marzo de este año como afrontamiento a la pandemia, pero al final convoca tal interés ciudadano que constituye una corriente que va creciendo y que ya ha desarrollado 12, 13 talleres de distintos ejes de interés social y académico también. Y creo que la exposición de él nos puede situar en este tema de qué sería la ampliación de ciudadanía en el Sistema Nacional Integrado de Integrado de Salud. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, muchas gracias Beatriz, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con todos ustedes. Te pediría que me avises tres minutos antes del tiempo para poder redondear y no pasarme. No, inicialmente hablamos de diez minutos, pero creo que podemos flexibilizar un poquitito eso. Así que bien. Te escuchamos, Pablo. Tal como planteó Beatriz y como está en el título de esta actividad, tenemos certezas e incertidumbres. Bastante más incertidumbres que certezas en este momento. Está claro que ha habido un cambio muy drástico de la situación sanitaria, pero también de la situación social y económica a nivel mundial. Y esto ha agravado un conjunto de problemas que están en la raíz de esta crisis y que son de todo tipo. Hay un conjunto de problemas que están relacionados con esto. Y en lo que tiene que ver con la salud, esto está directamente implicado. Es evidente que no se trata solo de una crisis sanitaria, hay una crisis alimentaria, hay una crisis social, hay una crisis económica. Y la Cepal dice ahora hace poquito que hay una crisis en materia de derechos humanos. Es decir que en ese contexto, los temas de la ciudadanía adquieren una gran relevancia. Para empezar, ¿por qué reivindicamos en ese sentido la idea de que las políticas públicas tienen que construirse sobre la base de la participación ciudadana? Hay en general, hay por supuesto muchos debates y diferentes concepciones, pero nos parece muy interesante, sobre todo en el contexto y en clave latinoamericana, de pensar de qué forma las políticas públicas logran involucrar a los actores sociales de una forma muy proactiva para construir relaciones de poder que puedan modificar las estructuras. La idea de que no se sale de la situación de pobreza, de miseria, de opresión, etc. que caracteriza a América Latina y de desigualdad, sin una modificación muy profunda de las estructuras. Y eso requiere cambios en las relaciones de poder que se construyen con la gente, como protagonista. Eso, no voy a ahondar en esto porque me iría de tema, pero quiero decir que en nuestro país eso ha sido una de las claves. En aquellas áreas en las cuales ha habido cambios estructurales, es porque también ha habido un incremento de la participación ciudadana. Y la salud es uno de ellos. La idea de la creación de sistemas nacionales integrados de salud responde también a un conjunto de acciones ciudadanas de participación y que aprovecharon antecedentes que existían para proyectarse hacia una modificación más estructural, luego de 70 años de no tener ninguna legislación en materia de salud. Nuestro país dio eso. Con procesos que son inconclusos, que tuvieron luces y sombras, que tuvieron avances y derrotas, y que lejos está, me parece, de la idea de que hay que criticar o defender it totum. Procesos que son complejos. Precisamente lo interesante es poder profundizar en torno a eso. Entonces quería referir, aterrizar a lo que me plantea Beatriz como tema, diciendo, en ese contexto, los dos o tres grandes cambios que tiene la situación del Uruguay, que es el cambio de gobierno, para empezar, un cambio de orientación profunda, de concepción del Estado, de concepción de las políticas públicas, de concepción de las políticas sociales, y la pandemia. Y la pandemia, que en todo el mundo fue encarada, en algunos casos, como negacionismo, diciendo, bueno, no existe, es un invento, las teorías conspirativas, o las teorías que reafirmaban, tipo Bolsonaro o Trump, la idea de que, bueno, había que asistir, y bancar, y ya está. Pero también en lo que fue el mainstream, o lo que fue las corrientes principales de abordaje, que priorizaron dos componentes, evitar el contagio y esperar la vacuna. Y ese enfoque deja a las personas en un rol pasivo. Y además, esto se reafirma con la idea del confinamiento, y la idea del distanciamiento social. Yo creo que es muy significativa la idea de que, para referirse a una distancia física entre personas para evitar el contagio, la consigna haya sido, promovamos el distanciamiento social. Cosa que parecería ser, por lo menos, un elemento patogénico. Un elemento que genera un conjunto de problemas. Y a su vez, la señal que se da, es de quedarse en su casa y de parálisis. No solamente porque es la manera de preservarse frente al COVID, sino también porque no se puede hacer nada. Porque lo que hay que hacer es esperar. Esperar, aislarse y evitar el contagio. Y ese mensaje, además, reafirmado con una lógica de conferencias de prensa diarias, y de una cierta monopolización de la verdad oficial. Bueno, con matices, porque ha habido algo de lo que el sindicato médico en algún momento decía, esto es un ateneo, decía el sindicato médico, ¿no? Esto implica que se escuchan y se dan opiniones diversas en ese sentido. Y a su vez, en algunos casos, los movimientos sociales lograron cuestionar algunas de las medidas que se tomaron, como el cierre de policlínica, o como el retraso de los test, y lograron cambiarlo. Y lograron, lograron cambiarlo. Bien. De todas maneras, en el tema de los municipios y comunidades saludables, es una estrategia que, como sabemos, tiene varias décadas en la OPS, en la OMS, forma parte de una lógica de desarrollo doctrinario, que se apoya en el MAHAT, en el derecho de las personas y de los pueblos a decidir sobre su salud, y lo vincula con los territorios, y lo vincula con las políticas de los gobiernos locales y las comunidades. Cuando eso se sombra, claro, eso también, la descentralización, siendo que es una estrategia que puede sustentar procesos de democratización, también, en algunos países, ha sustentado procesos de desvinculación del Estado central de sus responsabilidades, y de delegación a las comunidades y a los gobiernos locales de cosas que tendría que resolver el gobierno central. Pero, de cualquier manera, en su conjunto, es una estrategia que resuelve dos o tres cosas. Uno, encarar la salud desde la comunidad, pensando en la comunidad, y no en los servicios de salud como eje principal. La otra es abordar los determinantes sociales. Esta estrategia pone el énfasis en los determinantes sociales, pone el énfasis en la intersectorialidad, pone el énfasis en la creación de alianzas. La idea de la alianza entre colectivos diversos, de tipo social, con gobiernos locales y con la academia, es una idea poderosa en materia de salud. Y la idea del diálogo de saberes, la idea de que eso, en términos de la salud, no es menor. El modelo biomédico, el modelo hegemónico, siempre se ha sustentado sobre la idea de que hay un conocimiento científico que se debe transmitir y adoptar por parte de las personas, que son finalmente los objetos de las decisiones de los técnicos o del poder médico o del poder institucional. Y esta estrategia apunta al revés, diciendo, hagamos diagnósticos locales, hagamos diagnósticos participativos, desarrollamos acciones, etc. Las antecedentes que hay en Uruguay, hay unos cuantos antecedentes. Hay distintas experiencias de municipios y comunidades saludables. En el último periodo, el Ministerio de Ser Pública empujó esta línea, generando acuerdos entre el ministerio y algunos de los municipios, o sea, un compromiso de trabajo, declaraciones de que el municipio está en una línea saludable, ¿no? En fin, débiles para lo que son las necesidades del Sistema Nacional Integral. Sistema Nacional Integral, una de las debilidades que tiene es el desarrollo territorial, ¿no? Y la participación social vinculada a los desarrollos territoriales. Pero, sin embargo, existe como experiencia en el municipio A, ha tenido una tradición muy fuerte en ese sentido, y hay otras maneras también, que no son con ese nombre, pero que también refieren a la misma realidad. Eso llevó a un análisis, sobre todo el año pasado, a pensar de que era fundamental desarrollar a la comunidad como protagonista de los procesos de salud, educándolo en relación con los temas que estaban planteados. Y así, y al mismo tiempo, reconocer la riqueza de las experiencias que se hacían, pero también su fragmentación, su compartimentación, su invisibilidad, era la idea de que unos no conocían lo que hacían otros, y que en alguna medida eso debilitaba. Deberitaba porque no había formación-acción, porque no había un intercambio de saberes que permitiera profundizar las experiencias en cada lugar. Y eso, a partir de ahí, surge la idea de crear una red. Una red de municipios y comunidades saludables. Se empezó a conversar el fin del año pasado, el comienzo de este se retomó, y se había acordado entre cinco municipios de Montevideo, el A, B, C, F y G, más varias organizaciones sociales, Movimiento Nacional de Usuarios, la Organización de Usuarios del Cerro, la universidad a través de un proyecto, CECIC, que incorpora la Facultad de Medicina, Ciencias Sociales y Enfermería, y otros actores que se fueron sumando, la Asociación de Nutricionistas, ONASPU, que fue un aporte muy importante, con la idea de construir y crear la red. Cuando se va a acordar eso, esto significa que llegó la pandemia y hubo que suspender, el 31 de marzo era la convocatoria fundacional. A partir de ahí, la decisión era, bueno, esperamos a que pase la pandemia, o nos adaptamos a esta realidad y ampliamos las acciones. Y la decisión fue esta última, entonces se empezaron a hacer a partir de ahí, en abril, talleres temáticos, sobre la idea de que la discusión del avance en materia de salud tenía que partir de enriquecer la visión. Si solo discutíamos COVID, estábamos haciendo viatrogenia, ¿no? Estábamos pensando de que la realidad sanitaria se reducía a una patología y todo el resto de los problemas, y la idea de cómo la patología esa o la pandemia influía sobre los demás problemas, y la manera de cómo se relacionaba con las prácticas sociales, con las prácticas culturales, con los problemas que ya teníamos arraigados como sociedad, bien. Entonces, y para eso necesitamos ámbitos de intercambio, y combinar saberes, saberes académicos, experiencia en políticas públicas, y también muchos saberes comunitarios, muchos saberes desde las organizaciones sociales. María José, Perla, Beatriz, han participado en distintas instancias de la red, Beatriz, de manera muy permanente, y tratamos de combinar esas cosas, en una modalidad de talleres que no fuera de conferencia magistral, que fuera de exposiciones disparadoras, y después, en la medida que aprendimos a manejar un poco el Zoom, trabajo en subgrupos, discusiones plenarias, y conclusiones. Y además, se trató de incorporar otros mecanismos para recibir las opiniones. le mandaban un formulario de inscripción, donde las personas sugerían y proponían cosas, se copiaba el chat, se mandaba un formulario de evaluación, luego de cada taller, se planteaba la idea de generar debates a nivel de la página web, en fin, se trató de enriquecer ese otro mecanismo. Y a su vez, la idea de la convocatoria, desde gobiernos locales, organizaciones sociales, academias, también le daba cierta amplitud, no era una institución, sino un conjunto de actores, que desarrollaban esta iniciativa. Es así que se llegaron a 16 talleres, el último fue el 29 de octubre, sobre adolescencia, y los temas fueron priorizados en conjunto, se discutieron cuáles eran los temas que nos motivaban, los temas de violencia patriarcal, los temas de primera infancia, los temas de adultos mayores, tratar de romper con la lógica de pasividad y pensarlo en términos proactivos, pero desde un intercambio de saberes que nos permitiera producir un conocimiento y enriqueciera, en alguna medida, las prácticas en ese plan. Además, desde el punto de vista de la universidad, la idea de que se aplicara una investigación, acción, participación, una estrategia, una metodología, también es atacable. Yo creo que la metodología IAP rompe con la idea de Castillo de Marfil, desde el cual yo miro objetivamente, entre comillas, la realidad, y luego les devuelvo, a veces, y a veces no les devuelvo nada, pero les devuelvo el saber construido a la comunidad. La idea de la IAP es construimos saber en conjunto y lo vinculamos con la acción, con la acción comunitaria, en este caso, sobre esa idea de fondo de que la acción comunitaria es una de las claves para responder a esta multiplicidad de crisis. entre otras cosas, porque, además, la aplicación de un proyecto que recorta las políticas sociales, que reduce los recursos, al contrario de casi el mundo entero, el mundo entero aumenta sus inversiones en salud y acá se disminuye. Eso, indudablemente, va a ser factor de complejización del próximo escenario. Y, además, la idea de que centrar todas las preocupaciones solo en el COVID y no vincularlo con las enfermedades crónicas no transmisibles, con los suicidios, con los accidentes, con el resto de todas las problemas que son la causa principal de morbilidad y de mortalidad, es un elemento que nos parece preocupante. Bien. Para ir, entonces, redondeando, lo que quiero decir es que la experiencia de estos talleres hizo, participaron alrededor de 2.500 participaciones, no quiere decir que han sido 2.500 personas distintas, y fue muy amplia la diversidad geográfica, o sea, participaron, si bien los municipios involucrados eran de Montevideo, pero estaba la dirección de Canelón, la dirección de salud de Canelón, y los participantes fueron de todo el país, prácticamente de todos los departamentos, y de una cantidad muy grande y diversa de instituciones y de colectivos. A mismo tiempo, ahora, se está desarrollando, se desarrolló un curso de animadores, cuyo eje principal fue la elaboración de proyectos de acción comunitaria, y actualmente estamos desarrollando una evaluación participativa, y una sistematización de las experiencias de lo que se hizo durante el año, que incluye un mapa de alcances, una línea del tiempo, una sistematización de las evaluaciones de cada taller, en fin, un proceso que va a culminar el 26 de noviembre en la estancia, en una estancia abierta para discutir. Eso es un poco lo que queríamos aportar, o sea, nos parece que es una experiencia que retoma antecedentes, que retoma, pero que se apoya en una de las necesidades de la realidad actual, y es promover alianzas desde los territorios para abordar la salud como una construcción colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A mí me gustó porque hablabas en pasado y es un tema bien presente que se está haciendo en este momento, una actividad bien viva como lo que se está haciendo a nivel de la red y el enlace este con la investigación como esa parte que por ahí la universidad puede aportar y sobre todo eso que explicamos siempre a los estudiantes del ejercicio de ciudadanía en las políticas públicas. Creo que ahora, por ejemplo, Marcela, Marcela Schenk, que es con quien tengo la suerte de trabajar y dar clases en Facultad de Psicología, nos va a hablar también desde un lugar particular de las políticas públicas. En este caso va a ser sobre una política local que, bueno, lo voy a dejar que ya lo cuente porque Marcela es una persona que ha tenido una trayectoria imponente, es licenciada y magistra en Ciencia Política por la Universidad de la República, diplomada en Género y Políticas Públicas también por la UDELAR y en Ciencia Política. En este momento está haciendo el doctorado en Barcelona en el programa de estudios de Género, Culturas y Sociedades y Políticas que es un programa inter-servicios inter-universidades, está la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la de Girona, Rovira y Virgili y la Universidad Central de Cataluña. Ella en Facultad de Psicología pertenece al programa de Género y Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud que es desde donde estamos organizando esta actividad Marcella integra el Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son principalmente relacionadas al género, la diversidad sexual y del género. La ponencia una mirada al futuro de la política en diversidad sexual y de género en la Intendencia de Montevideo. Te escuchamos Marcela. Bueno, muchas gracias Beatriz por la introducción, un gusto estar participando acá con este panel y con tantos estudiantes y tantas estudiantes que nos acompañan en el curso donde estamos problematizando como decía Beatriz muchos de los temas le estamos dando actualidad a muchos de los temas teóricos que venimos trabajando Tengo una presentación no sé si la paso yo o la pasa Carla Si querés pasarla a tu comodidad como quieras yo la tengo acá para compartir Veo a ver si puedo compartir pantalla me dicen porque cuando empiezo a transmitir pantalla ya no les veo Yo te lo puedo hacer acá yo qué sé Tú ves Les pregunto si se ve la presentación nomás y arranco ¿La están viendo? No Marcela ¿No? ¿Ahí? ¿No se está viendo? No, no se ve pero recién se vio y después enseguida se dejó de ver y aparece tu foto Bueno entonces si les pido si puede pasarla a alguien porque no sé qué pasa Carla ¿Vos la podés pasar? ¿O Beatriz? A ver yo la paso porque me parece que fue la mía la que se vio A ver si tú podés Beatriz porque como yo estoy grabando no me permite abrir el archivo por suerte me superan todos los días si son mis compañeros lo que me ayuda a resolverlos Si no, no hay problema lo hago sin presentación No, no, no está 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 acá dejame que la encuentre porque recién se me fue Esta es la de Perla Excelente Esta es la de Perla Un minuto que ya me concentro y ya la tengo Ahí está Marcela ¿Se ve? Por ahora no estoy viendo la de Perla pero igual voy arrancando y les cuento un poco de qué se trata esto Bueno, cuando estábamos viendo en el curso las distintas miradas sobre las distintas políticas muchas veces pensábamos en la política así en genérico como lo nacional ¿no? Y algo que me pareció interesante poder trabajar acá era pensar también en las políticas más desde el plano local pensar en concreto por ejemplo en este caso en lo que está pasando con algunas de las líneas que también trabajamos en el caso de lo que pasa en la intendencia de Montevideo en el ámbito de la salud y bueno en ese sentido por eso les traía esta presentación que tiene que ver con una mirada sobre el presente y sobre también sobre el futuro incluso es es un adelanto de algo que voy a presentar yo no la veo pero sigo igual algo que voy a presentar la semana que viene que voy a presentar como les decía la semana que viene que tiene que ver con la estrategia en diversidad sexual diversidad de género la intendencia de Montevideo desde ahora hasta 2030 una mirada de mediano plazo y bueno en este caso me voy a centrar en lo que tiene que ver con salud en particular me voy a estar basando como les decía en una serie de trabajos que he realizado con la intendencia a través del fondo de población de Naciones Unidas ahora sí ahora se ve ya pasamos a la segunda diapo para ir más rápido bien 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 comentarles que bueno que esta mirada se centra un poco en lo que en lo que se ha hecho desde la secretaría de diversidad de la intendencia de Montevideo que bueno es una es una secretaría que se crea en el año 2015 esto no quiere decir que se empiece a trabajar en diversidad sexual y de género a partir de 2015 en la intendencia había una larga trayectoria en este sentido y sobre todo trabajando desde las estructuras más vinculadas con género pero también desde la dimisión salud de pensar además como decía Pablo hoy más temprano estos temas de forma participativa involucrando a varios actores involucrando a sociedad civil pero bueno a partir de 2015 a fines de 2015 se crea la secretaría y se traza una agenda 2016-2020 de diversidad sexual e igualdad que tiene diferentes lineamientos diferentes resultados esperados de acuerdo a cada lineamiento y lo que yo les traigo acá son los lineamientos algunos de los lineamientos que específicamente se van a centrar en el tema de salud ¿no? allí por ejemplo se planteaba profundizar la inclusión de la perspectiva de diversidad sexual en los servicios de salud de la Intendencia de Montevideo de hecho también para vincularlo con algunas de las discusiones que tuvimos en el curso la estrategia podría ser de transversalización de esta mirada dentro de las acciones en salud y allí entonces se planteaban una serie de resultados esperados ¿no? como por ejemplo esto de certificar al menos 5 policlínicas de las 24 que conforman la red de la Intendencia como centros de salud libres de LGBTI fobia se había planteado así en un comienzo esto se fue transformando también con el pasar del tiempo también establecer protocolos de derivación entre la red de policlínicas municipales y por ejemplo otras experiencias como por ejemplo pueden ser las de las unidades de pacientes asistenciales la del CRAM dentro de la facultad de psicología que fueron amigables a la diversidad de género incorporar acciones específicas también dirigidas a adolescentes LGBTI lesbianas gays bisexuales trans e intersex en la línea telefónica de prevención del suicidio bueno acá les pongo también en la misma diapositiva un trabajo que publiqué hace un par de años también trabajando sobre estas líneas sobre esta y sobre la que viene a continuación que capaz que si podés ya pasamos Beatriz a esa diapositiva que tenía que ver con la anterior perdón no para atrás una más para atrás ahí va que tenía que ver con esto de bueno que tenía que ver ahí 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 perfecto ahí perfecto Beatriz que tenía que ver con esto de contribuir a la acción de la intendencia en la respuesta acelerada al VIH en el marco de la declaración de París con énfasis en personas gays y trans bueno estas dos líneas de trabajo bueno fueron digamos que foco de este trabajo anterior que está ahí en naranja al costado que lo que hizo fue bueno ver cómo se estaban incorporando estas líneas de trabajo dentro de las policlínicas de la intendencia y en particular las primeras policlínicas que empezaron con estas experiencias de transversalización de estas miradas que estamos viendo ahora si pasamos ya a la siguiente gracias Beatriz bien entonces eso para pensar un poco en lo que fue el trabajo en el pasado en relación a estas líneas de diversidad sexual diversidad de género que involucraron tanto a la secretaría como a otros actores de la intendencia particularmente la división salud fue muy interesante el trabajo que se hizo en ese sentido se generaron por ejemplo grupos conjuntos de trabajo para pensar estos temas cómo incorporar estos temas qué implicaba incorporar estos temas e incluso se superaron los resultados esperados a nivel inicial no solo se quedó en esas policlínicas digamos que se había pensado en un comienzo sino que todas estas experiencias la sensibilización capacitaciones etcétera involucraron a toda la red de policlínicas también se trabajó mucho con la sociedad civil en este sentido se trabajó mucho con la academia con la facultad de medicina con la facultad de ciencias sociales facultad de psicología entonces se realizaron experiencias bien interesantes e incluso se terminó casi que curricularizando este componente dentro de la formación de los funcionarios y funcionarias municipales bueno eso como pensando un poco en lo que fue digamos que lo que pasó en ese sentido en este último periodo tomando como base todo esto quería traerles el pienso digamos sobre lo que se viene sobre el futuro este marco digamos de la estrategia en diversidad sexual y de género de la intendencia 2020 2030 se piensa como una estrategia justamente porque es algo que va a articular por ejemplo con otros planes con otras misiones ¿no? desde esta visión de transversalización que estábamos pensando antes también introduciendo antes y que tiene una serie de conceptos orientadores que lo tienen ahí ¿no? que son la perspectiva de derechos humanos la interseccionalidad es bien interesante el trabajo también en este sentido que se ha hecho desde la intendencia en esta perspectiva la interseccionalidad y cómo se ha trabajado esto con otras ciudades de América Latina pero también de otras partes del mundo ¿no? e incluso la intendencia cuenta con un plan actual que incorpora la perspectiva interseccional tanto en lo que tiene que ver con las dimensiones de diversidad sexual y de género como en lo étnico racial también y piensa estas dimensiones en función en función de otra serie digamos de estructuras que existen en la intendencia y bueno y hacen repensar también incluso cómo se registra la información ¿no? cómo se van a pensar cómo se va a pensar la política pública basada en evidencia en función de pensar de formas más complejas cómo se construye la desigualdad ¿no? y el otro concepto orientador es el de descentralización y participación ciudadana en cuanto a la metodología de trabajo que se utilizó para pensar esta estrategia bueno tuvo mucho de recopilación de documentación de sistematización de documentación porque había que evaluar lo que se había hecho ¿no? también bueno se relevó y sistematizó información que estaba publicada digamos en la propia página de la intendencia y no sólo digamos lo que estaba publicado sino también documentos que se proporcionaron en el marco del trabajo y se realizaron una serie de entrevistas a diversos actores tanto del gobierno departamental como del nacional como de la academia y de la sociedad civil para tener una visión bien amplia sobre cuál debía ser digamos que la ruta a futuro ¿no? y también se realizaron diferentes instancias de presentación y de discusión de resultados preliminares por ejemplo con expertos y expertas nacionales y extranjeros pero también se hizo una consulta con organizaciones sociales vamos a la siguiente por favor bien para comentarles cuál es entonces el objetivo que se traza esta estrategia a nivel general se plantea profundizar el acceso a los derechos de la población lesdiana gay bisexual trans intersex y queer promoviendo la erradicación de la discriminación de base heteronormativa en Montevideo haciendo hincapié en la incorporación de la diversidad sexual y de género en las políticas y acciones que se impulsan desde la intendencia y como pueden ver este objetivo general tiene cuatro objetivos específicos uno de ellos justamente tiene que ver con garantizar el pleno derecho a la salud de la población LGBTIQ además si vamos a la siguiente hay tres ejes transversales que se plantea esta estrategia que tienen que ver con la profundización del abordaje interseccional el fomentar y profundizar la amplia participación en las áreas que abordan los objetivos de la estrategia o sea la participación está sumamente priorizada en este enfoque porque lo que se ve es que es tanto un concepto orientador como un eje que transversaliza toda la estrategia y bueno el fortalecimiento de la descentralización de las acciones que contemplen la diversidad genérico-sexual y su territorialización y vamos a ver un poquito más el foco en salud en el futuro la siguiente por favor bien es muy interesante que el derecho a la salud a las intervenciones que tuvieron que ver específicamente con la salud fueron por ejemplo las que recibieron mayor cantidad de demandas y también de propuestas en Montevideo cuando se realizaron las asambleas departamentales de consulta con actores locales en el marco de lo que fue la elaboración del Plan Nacional de Diversidad Sexual ahí había una serie de demandas que se realizaron y que se toman también para pensar en qué elementos se puede profundizar la acción de la intendencia futuro y en este sentido la estrategia por ejemplo plantea seguir profundizando las acciones que se desarrollaron en el primer nivel de atención se ve además como clave todo lo que tiene que ver con garantizar el acceso al derecho a la salud como además un elemento que puede permitir acercar a poblaciones incluso de extrema vulnerabilidad a lo que tiene que ver con la garantía y el goce efectivo de derechos es como una puerta de entrada para otros derechos y entonces los aspectos a profundizar que se están pensando dentro de esta estrategia 2020-2030 tienen que ver con la descentralización de la atención en VIH que es un elemento que estaba pensado dentro también de la agenda anterior que se logró en parte pero no se logró profundizar tanto como se había planificado en un comienzo también profundizar el elemento del apoyo psicosocial a la población LGBTIQ y de hecho en este sentido también pensar en articulaciones con otros actores como por ejemplo con la academia y también se plantea transversalizar la perspectiva de diversidad de género y diversidad sexual en concepciones y acciones que se desarrollan desde la intendencia frente a otros problemas de salud pública como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la violencia de género bueno esto es apenas un pantallazo como para pensar bueno cómo se están desarrollando estas acciones o cómo se piensan desarrollar estas acciones quería traérselos como un elemento más para profundizar también nuestra discusión nuestro debate y nuestra reflexión muchas gracias bueno a ver un momentito bueno gracias la exposición y cómo se ve a nivel local una preocupación por una política pública que es muy específica pero que tiene es un desafío para el sistema de salud por la serie de problemas de salud que presenta y la baja esperanza de vida que tienen estas personas son políticas muy específicas y locales en este caso pero que creo que son un aporte a lo que puede ser el pensar en salud bien no sé no sé si hay alguna pregunta o seguimos con Perla Perla Vivas que nos trae la ponencia de la salud mental en el Uruguay de hoy pensando en poblaciones específicas Perla Vivas viene por la Federación Caminantes de Familiares por la Salud Mental voy a buscar el PPT que me mandó Perla y ya se los ustedes me escuchan buenas tardes a todos ¿me escuchan? ¿cómo estás Perla? buenas tardes ¿cómo están? porque yo te escucho muy bajito Beatriz a ver si me acerco y si me escuchan bien sí buenas tardes buenas tardes entonces agradezco que me pases el powerpoint yo saludo a los estudiantes y docentes y a los compañeros del panel yo integro la Federación Caminantes somos integrantes de como decía Beatriz acá en este panel también está representada parte de la sociedad civil nosotros como Federación Caminantes somos familiares una organización de segundo grado que nuclea a diferentes asociaciones de familiares vinculadas a personas con trastornos de salud mental y bueno se nos pide que pensemos un poco como vemos desde nuestra mirada la salud mental de hoy agradecemos esta oportunidad e intentar ser lo más breve posible por eso me esquematicé en este powerpoint por favor la siguiente Beatriz de alguna manera cuando hablamos de certezas lo vinculamos con fortalezas también y las incertidumbres con debilidades nos pareció interesante partir desde un país que tiene una serie de normas legales que de alguna forma van como señalando un camino desde 1936 la ley de organización de asistencia de psicópatas con todo lo que indica los nombres que por suerte van cambiando no sé si se puede subir un poquito o lo tengo o lo pase mal pero bueno la ley del patronato del psicópata ¿verdad? en donde se habla de la protección de la forma mental la instalación del hogar taller desde el centro Martínez Vizca después tenemos la ley de salud mental de la cual vamos a hablar específicamente parece que quedó mal configurado Beatriz porque esta esta planilla tiene más tenemos la ley 18 antes de la ley de salud mental queríamos nombrar vinculado al tema de discapacidad y salud mental que en el 2006 seguramente María José va a hacer referencia a esto Naciones Unidas trabaja el tema de la convención de derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva absolutamente diferente ¿verdad? desde un paradigma distinto que intenta que en el mundo se vayan cambiando las posiciones digamos médicas rehabilitadoras por una mirada de inclusión social en el tema de la discapacidad el país en el 2008 refrende esa ley y a partir de allí se produce o sea que digamos que hace bastante poco tiempo hace 10-12 años los actores políticos y las organizaciones sociales vamos como entrando en un proceso de cambio de paradigma vinculado a la discapacidad en este caso la discapacidad mental que sin duda nos está exigiendo miradas distintas vinculado a respeto a derechos inclusión y no discriminación es así que aparece en el año 2018 la ley 18.651 de protección de derechos a las personas con discapacidad en donde entre otras cosas se plantea el tema de que es necesario un baremo único para evaluar la discapacidad situación que no se está cumpliendo luego tenemos la ley de salud mental sobre la cual vamos a hablar un poquito más la 19.529 y por último el año pasado otra ley de promoción del tema del trabajo esto como marco legal y dando cuenta de que existe bastante somos un país como los otros del mundo que están estamos en este cambio de paradigma vinculado al tema discapacidad y por supuesto también en el tema salud mental desde hace 30 años con la declaración de Canadá en donde se habla de los cambios en la atención de salud mental el énfasis en la atención comunitaria hay un conjunto de colectivos y hablando de esto que decía Beatriz ¿verdad? como los colectivos han ido siendo protagonistas en este caso los colectivos vinculados al tema salud mental los colectivos profesionales los colectivos de familiares algunos colectivos de usuarios también han ido como marcando agenda y si han sido actores fundamentales para la elaboración de la ley ley de salud mental que es un avance importante que otros países de América no tienen y que es importante ver cómo manejamos su cumplimiento ¿verdad? ley que no satisfizo a todo el mundo pero que sin duda significa un antes y un después en materia de reconocimiento de derechos si es posible la siguiente Beatriz yo creo que no se está viendo bien si se puede ver un poquito más de lejos ahí estábamos hablando de entre otras fortalezas gracias tenemos que no nos fuimos para atrás pero bueno siguiendo con las fortalezas nosotros planteábamos que una de las fortalezas que nosotros tenemos es el sistema nacional integrado de salud por supuesto del 2008 que incorpora en el 2011 y también con relación al liderazgo de los colectivos de psicólogos ¿verdad? la coordinadora de psicólogos y los usuarios incorpora las prestaciones psicológicas prestaciones psicológicas que antes los usuarios teníamos que pagarlas por fuera del sistema se incorporan tanto para usuarios con trastornos como para familiares pero tenemos que decir lamentablemente que hay muy mal cumplimiento nosotros como familiares nos encontramos con que nuestros prestadores de salud no nos informan de los derechos que tenemos en esto y ni en Montevideo ni en el interior son pocos los servicios que lo cumplen y es una de nuestras reivindicaciones siguiendo para adelante con respecto a las fortalezas ¿verdad? este vemos que en ACE tenemos hay un digamos ACE es el único prestador como prestador único público que se plantea frente a la salida de la ley bueno hay que generar un plan de acción y se plantea un plan de acción 2019-2020 del cual por un presupuesto muy acotado solo puede cumplir lo que significa la casa de buceo donde egresan 17 personas de las colonias pero que es una experiencia muy interesante con respecto a la ley de salud mental que es una transparencia bueno que quedó por ahí medio en el medio nosotros destacamos ¿verdad? el reconocimiento del enfoque de derechos destacamos que se plantea el cierre de los establecimientos asilares y la lenta desinstitucionalización de los que están allí internados ojo nosotros reivindicamos tanto en el ámbito público donde hay 600 personas en las colonias pero también nos preocupa muchísimo todas las personas que están internadas en casas de salud sin que haya un suficiente registro por supuesto tampoco habilitación casas de salud para personas con trastornos psíquicos que son minimanicomios y eso el país no lo tiene presente porque está invisibilizado en todas en los diferentes departamentos nos preocupa que la ley plantea por ejemplo que ustedes se acuerdan de los 30 días que daban los prestadores de salud para la internación esos 30 días ahora no existen como límite no lo está cumpliendo de alguna manera se acercan a los 30 días y le piden al técnico de salud que saque para afuera esta persona y eso también nos está preocupando porque no existe rectoría del sector salud para obligar al prestador a que si un paciente tiene que estar internado 60 días está internado 60 días máxime cuando faltan servicios comunitarios del tipo hospital de día o servicios de medio camino en donde las personas luego de la situación aguda puedan ir acostumbrándose a la toma de medicación al reconocimiento de una alteración de tipo crónico bueno también destacamos como fortaleza que se crea un órgano de contralor que ustedes saben existe en otras partes del mundo y es una comisión de contralor que nosotros integramos como familiares y que tiene sus debilidades en tanto no tiene suficiente autonomía y tampoco tiene recursos bien siguiente por favor con respecto a las incertidumbres o debilidades que nosotros estamos notando en estos periodos la primera está vinculada a bueno como ya decía las prestaciones psicológicas hablando un poco en términos de tiempo las prestaciones psicológicas que nos están cumpliendo la siguiente por favor Beatriz nos preocupa muchísimo que la ley de salud mental haya tenido tan lenta tramitación en el tema presupuestal y que en este momento no se estén viendo fortalezas para avanzar salvo un poco lo que está planteando ACE el fortalecimiento de las salas generales el número de los técnicos en salud mental pero no se está planteando cuál va a ser el fortalecimiento en términos de la red de atención que es necesaria para que las personas no queden encerradas en sus hogares o en servicios de tipo clínicas sino que pasen a integrarse a como nos nos comentaba algún psicólogo amigo ¿verdad? cómo rehabilitar su proyecto de vida cómo plantearse cuál es la rehabilitación nos preocupa por ejemplo que el centro Martínez Vizca que es un centro de rehabilitación muy importante el más grande que tiene el país con 300 usuarios públicos y privados presente incertidumbres acerca de la continuidad de su financiamiento a men de que no se está cumpliendo con la representación de actores comunitarios como plantea la ley con respecto a la ley de salud mental estamos hablando de falta de presupuesto no hemos escuchado a actores políticos plantearse cuál va a ser la intersectorialidad necesaria para que este tema no sea solo de salud ¿verdad? aquí tiene que estar involucrado el MIDE tiene que estar involucrado el Ministerio de Vivienda para ir generando servicios de rehabilitación y viviendas asistidas para que las personas puedan ir teniendo un tránsito en la comunidad como establece la ley la siguiente por favor en términos de incertidumbres nos preocupa en términos de recursos humanos no estamos viendo y así solicimos saber a las sociedades de psiquiatría los cambios que esperamos en la atención psiquiátrica los psiquiatras no están derivando a los pacientes cuando hacen el diagnóstico de un trastorno de salud mental severo a servicios de rehabilitación no están dando esa opción y en muchos casos tampoco se ayuda a la familia que es el principal sostén y cuidador de esa persona en materia de psicología y estando ya en vuestra casa estamos muy pendientes de lo que se nos ha explicado de que iba a iniciarse la formación en acompañante terapéutico que ahora solo se forma en el ámbito privado y técnicos en rehabilitación que son recursos muy importantes para nuestro país por supuesto otros recursos como son los terapeutas laborales que debería haber en mayor cantidad para fortalecer toda esta situación en términos de recursos humanos también nos preocupa la gran disparidad que existe entre lo que se le paga a un profesional médico y a los otros profesionales y nos parece que esto es algo que en el en el entorno de los planes de salud mental hay que evaluarlo porque es injusto esta disparidad en términos de recursos humanos también nos preocupa que los trabajadores en particular en el ámbito público no comprendan que esta ley no implica una pérdida de sus puestos de trabajo sino que implica en todo caso una reorientación de su forma de encarar el cuidado de los pacientes con trastornos y que el trabajo no se va a perder sino que debe ser re-consustanciado en términos de la salud comunitaria hay un manejo muy claro de no al cierre de Seremos no al cierre del Bilar de Bo y esto nos parece que tiene que ser discutido para ir cerrando a ver si puedes pasar la otra para que me recuerde un poquito Beatriz los otros puntos que teníamos aquí nosotros estamos planteando que entre las incertidumbres y debilidades el tema de que no exista un baremo único como plantea la ley 18.651 que no se está cumpliendo es algo que nos debilita como país esto se está planteando en otros países otros países han tenido nuestro tránsito y se está trabajando en base al CIF y bueno este país tiene pendiente ver si es el CIF u otro baremo el que sirve para evaluar la discapacidad y nos preocupa mucho también que no se esté aplicando el término de incapacidad relativa ustedes saben que en el marco de la de la de la convención de derechos que se plantea bregar porque exista la mayor autonomía posible hay una figura jurídica que es la asistencia contra la curatela esto vincula con la declaración un dictamen judicial de incapacidad relativa opuesta o muy distante de lo que es la incapacidad total la incapacidad total tanto en este tipo de patologías como en otras sobre todo el tipo intelectual son son la muerte civil de las personas ¿verdad? y nos parece que aquí hay que trabajar para reconocer que pueden haber muchos derechos que se mantengan en la declaración de incapacidad relativa que exige una asistencia pero no es una curatela y nos preocupa en términos de políticas qué pasa con el concepto de rehabilitación el país no tiene un modelo de rehabilitación único los diferentes servicios de rehabilitación que son muy pocos en el país nosotros decimos que hay muchos servicios sobre todo en el interior dependiendo de hace que son más bien centros de entretenimiento para los usuarios y no de rehabilitación y de recuperación y estamos pidiendo que el país y en esto la academia puede contribuir muchísimo genere un marco programático para que se vaya avanzando en cuáles son los recursos las actividades y el tiempo en que una persona tiene que estar en un centro dando saltos hacia otras actividades y no quedarse encerrada en un centro digamos de forma permanente tengo una última transparencia allí que planteamos algunos desafíos nos planteamos por ejemplo que es necesario como decíamos el avance en las definiciones programáticas y políticas es necesario el cumplimiento de la ley sobre todo con los compromisos desde el sistema nacional integrado que no tiene ningún compromiso sobre todo en el ámbito privado y desde la intersectorialidad mi desvivienda también avanzar en la formación de los recursos humanos y el involucramiento de los institutos formadores nos place mucho que la universidad y el área salud haya hecho un comentario muy afín al tema de la ley y al egreso de los de los primeros pacientes nos parece que hay que fortalecer la gobernanza territorial nosotros contamos con elementos de gobernanza territorial en la zona del cerro como comentaba Pablo redes de salud mental hay en departamentos como en Rocha mesas de salud mental aquí hay que pensar en planes locales en función de los recursos posibles en cada zona avances en complementación de servicios y el desafío también de la participación ciudadana dando cuenta de las principales prioridades hay un tema también cultural lo tengo más abajo en la transparencia que es continúa la discriminación continúa la discriminación laboral si bien hay personas con discapacidades que obtienen trabajos en el marco de los cupos de las leyes las personas con trastornos de salud mental quedan sistemáticamente relegadas hay mucha discriminación en este tema y también hay discriminación por último en el tema colectivo cultural los medios de comunicación continúan sin corregir muchas formas de dirigirse a la ciudadanía cuando hablan de las temáticas de salud mental creo que forma desordenada disculpenme por aquí hemos planteado un poco lo que pensamos los familiares muchas gracias por la oportunidad muchas gracias Perla ha sido muy claro y vaya si la comunidad tendrá para decir y para aportar en el diseño de las políticas públicas a veces las personas se preguntan cómo puede ser la participación en salud parece que las políticas fueran algo tan ajeno a la vida cotidiana y bueno estamos trabajando muy intensamente en acercar esa perspectiva de agilidad a lo cotidiano y a la sensibilidad de las personas y los grupos creo que el aporte fue muy rico y que de algún modo permítanme que saque esta transparencia y me vaya a mí de algún modo damos pie también con la ponencia de Perla a María José Bañato responsable del programa de discapacidad y calidad de vida de la facultad de psicología estudios de bienestar subjetivos y ella además fue la decana anterior de la facultad y nos va a hablar sobre la discapacidad como política pública en cuanto a riesgos y posibilidades María José por suerte no vas a usar PPT hay dificultades porque el PPT estaba en open office y bueno a veces y cuando estamos manejando PPT no podemos manejar otros recursos en el Zoom así que sepan disculparme las dificultades que hemos tenido por suerte ustedes lo han llevado adelante muy bien María José te escuchamos bueno muchas gracias gracias por la invitación por la por la iniciativa este mientras un poco se quita el powerpoint de Perla que en realidad me sirve de pie para para lo que yo voy a hablar voy a intentar hablar de políticas de discapacidad y obviamente relacionarlas con políticas de salud porque en definitiva es el el contenido de esta actividad hoy cuando hacía Pablo referencia a la situación planteada por el COVID en realidad pensaba que bueno muchas de las condiciones que vivimos todas y todos en el país y en el mundo en relación a las restricciones de participación social de acceso al trabajo a la educación actividades recreativas a la salud son las restricciones que permanentemente viven las personas en situación de discapacidad y las familias entonces en alguna medida si bien hay muchos estudios que muestran como la la pandemia ha perjudicado a las personas en situación de discapacidad también es cierto que nos da una oportunidad de visibilizar cómo las personas en situación de discapacidad en tanto política quedan invisibilizadas precisamente porque no se nombran no se han nombrado así como plantea Perla en temas de salud mental yo lo haría extensivo a temas de discapacidad en general ¿Cuál es la vuelta que le voy a dar a esto para llegar a las políticas de salud? Tiene que ver con esto que se decía bueno la situación de discapacidad es un un fenómeno complejo porque no es claramente identificable en la medida que ya que Perla me dio el pie no tenemos ninguna ningún instrumento acordado no es que no exista no tenemos ningún instrumento acordado y no lo hemos logrado en el país que diga o que determine qué personas se encuentran en situación de discapacidad y cuáles no porque como ustedes podrán comprender cualquier política tiene sujetos de derecho de esas políticas determinar qué políticas son dirigidas hacia la discapacidad debería poder identificar cuáles son esos sujetos a los que va dirigido la política parece un trabalenguas pero a lo que voy es que justamente por la propia definición la discapacidad implica aquellas situaciones donde una persona con una determinada condición de salud presenta restricciones o limitaciones para el acceso a los ámbitos sociales y de la vida en comunidad que tenemos todos ahí se instala la situación de discapacidad y esto está muy vinculado con lo que históricamente fue asociada a la salud porque en definitiva hay todavía una perspectiva muy relacionada a asociar la discapacidad con la deficiencia o el diagnóstico de la persona ya sea que se trate de los trastornos mentales ya sea que se trate de discapacidades intelectuales o del desarrollo ya sea que se trate de deficiencias o diagnósticos de patologías físicas en general venimos de una tradición donde la discapacidad es aquella que bueno aquel que está en una silla de ruedas porque tiene una parálisis cerebral o porque tiene una lesión medular es un discapacitado y esto es un poco lo que ha tratado de transformar tanto los colectivos sociales que se plasman en la convención que nosotros como país la tenemos hecha ley como la propia organización mundial de la salud que recoge también esta propuesta de la perspectiva de derechos de los colectivos entonces nosotros cuando digo nosotros el equipo que trabajamos del programa de discapacidad y calidad de vida siempre decimos trabajamos desde la perspectiva de derechos y profesionalmente o desde la técnica o desde las medidas de intervención o temáticas de investigación nos planteamos desde la perspectiva biopsicosocial que plantea la organización mundial de la salud entonces en este sentido cómo trasladamos o cómo desde la universidad aportamos a las políticas obviamente tiene que ver con esto que también mencionaban recogiendo la opinión y las necesidades y la participación a través de colectivos organizados de personas con discapacidad pero teniendo en cuenta que la mayoría de las personas en situación de discapacidad no acceden a los colectivos no acceden a agruparse o asociarse precisamente porque hay barreras porque hay limitaciones vinculadas a poder trasladarse a que haya ámbitos accesibles para poder reunirse entonces en alguna medida para nosotros es muy potente para las políticas públicas contar con el concepto de accesibilidad porque este concepto de accesibilidad permite en ausencia de identificación pero también por derechos generar esta inclusión o esa posibilidad de participación en los diferentes ámbitos en este sentido las políticas cualquier la vida de las personas no estamos separadas por sectores el sector salud educación vivienda pero obviamente el estado como una organización que se da y en este estado republicano y democrático que tenemos el poder ejecutivo a través de sus ministerios secciona las políticas públicas para ejecutar sus planes de gobierno y a su vez puede haber programas que sean o propuestas que sean supraministeriales o que sean transversales en ese sentido y a su vez como también hemos visto hay otros niveles de gestión como en las conversaciones de los compañeros compañeras anteriores que dependen más de políticas que pueden ser locales o departamentales entonces en ese sentido la política de salud en este caso si se enfoca desde la perspectiva de derechos y si toma en cuenta la perspectiva de las nuevas concepciones acerca de la discapacidad podría contribuir muchísimo a el ejercicio o a ser efectivo el ejercicio de los derechos de inclusión de las personas con discapacidad y entonces en ese sentido yo me planteo si la salud es un fin o es un medio para lograr la inclusión sin acceso obviamente a la salud es casi imposible que las personas podamos participar en los distintos ámbitos y no por ser no por tener una perspectiva médica hegemónica porque hablamos de la salud en un sentido amplio de los determinantes sociales y en ese sentido también los determinantes sociales influyen en la situación de discapacidad agravando o superando las barreras de las personas que se encuentran con determinadas condiciones de salud en distintos contextos para ponerlo como ejemplo una persona con una problemática vinculada a la discapacidad física tendrá mayores barreras si está en un contexto de un barrio de repente que no tenga digamos posibilidades de acceso como calles veredas accesibles si no tiene un transporte accesible a otra que teniendo la misma el mismo diagnóstico o la misma lesión pueda acceder a un auto adaptado pueda tener otro tipo de apoyos y recursos económicos y familiares por lo tanto los determinantes sociales inciden muchísimo en la condición de salud de las personas en este sentido la la diferencia digamos cuando hablamos de política de discapacidad está en que primero si la discapacidad está en la agenda de las políticas puede estar o no estar cuando me refiero a no estar es que ni siquiera está nombrada pero cuando está nombrada también podemos ahí o tenemos que tener la alerta en pensar de qué manera se concibe la perspectiva de la discapacidad si es una perspectiva que no involucra a las personas sino que son personas que se viven o que se consideran como sujetos pasibles de recibir asistencia exclusivamente desde una perspectiva asistencialista o desde una perspectiva caritativa va a desencadenar un conjunto de acciones políticas que en la vía de los hechos en nuestro país ha estado muy vinculada al voluntariado va a estar muy vinculada a las donaciones muy vinculada a la solidaridad a la mal llamada solidaridad a la mal llamada sensibilidad hacia las personas más desfavorecidas pero una política pública que apunte a una perspectiva de derechos precisamente lo que tiene que estar es enfocada en la determinación de eliminación de barreras para el acceso para la determinación de barreras para la inclusión y esto abarca contemplar las diferentes situaciones de discapacidad los diferentes contextos donde viven las familias donde están las personas en situación de discapacidad así como los requerimientos en atención a la salud o a la educación pero en este caso si hablamos de la salud y acá entramos en el terreno de que parecería que la atención a la salud a las personas con discapacidad debería remitir exclusivamente a la rehabilitación cuando eso sería una perspectiva precisamente restrictiva o de los modelos anteriores la rehabilitación es un proceso necesario para las personas pero el acceso a la salud es más amplio que la rehabilitación entonces en este sentido cuando nosotros vemos la redacción de los objetivos de las políticas de salud tenemos que mirar en varios niveles si primero si está incluida la discapacidad como concepto de qué manera está incluida cuáles son cuáles son las acciones y si a su vez destinan presupuesto para esas acciones entonces en este sentido una cuestión que mencionaba antes que tenía que ver con la división de los poderes del Estado nosotros tenemos un marco legal amplio y garantista de derechos pero en la medida en que esas leyes no son en alguna medida ratificadas por el poder ejecutivo no se pueden efectivizar y es un poco el reclamo de lo que tienen o lo que vienen llevando las organizaciones de personas con discapacidad en cuanto a las reglamentaciones de la ley como país hemos avanzado en materia de derechos no lo suficiente no lo suficiente porque aún quedan pendientes como los que señalaba Perla en cuanto a la aplicación de la ley en cuanto a la garantía y en cuanto a a la posibilidad de de identificar las personas y sus necesidades pero en alguna medida la incertidumbre que se plantea ahora que también estuvo mencionada un poco por Pablo al principio es ante un nuevo cambio de gobierno un ejercicio de gobierno nuevo hay algunos indicios que pueden por lo menos hacernos estar alerta en cuanto a que en principio lo que estaba identificado como política de discapacidad que era el programa nacional de discapacidad se une con el sistema de cuidados que acá tal vez no sé capaz que Natalia habla de eso pero en definitiva unir dos dos niveles de política diferentes y no clarificar el presupuesto en ese sentido conlleva un riesgo en la medida de lo que planteaba de que precisamente si no se acompaña con la definición política pero no se acompaña con la adjudicación de presupuesto hace dudar de que los enunciados que se puedan hacer se puedan llegar a cumplir entonces en ese sentido una tensión que se produce y con esto termino entre vinculada a temas de discapacidad es decir la discapacidad debe ser una política focalizada o debe ser una política transversal yo entiendo que en tanto no se afiancen las políticas de discapacidad debe haber un órgano contralor o más bien ejecutor de políticas de discapacidad pero se debería avanzar hacia la transversalidad no se puede diseñar políticas en el sector salud sin considerar que hay población con discapacidad en el medio como en cualquier porque es parte de la conducción humana y esto implica pensar no solamente en instalar servicios nacionales de rehabilitación para las diferentes dimensiones de las condiciones de salud física sensorial mental intelectual sin pensar justamente que además todas las personas tienen derecho a acceder a bueno una consulta médica por una gripe o por otro tipo por embarazo por lo que sea y precisamente si no se contemplan la eliminación de barreras que pueden ser que son barreras físicas arquitectónicas barreras en la comunicación como puede ser cómo se comunica el sector salud o los efectores de salud y los funcionarios ya sea técnicos o no técnicos con una persona sorda con una persona que tiene dificultades en la comprensión con una persona que no puede ver en ese sentido si ustedes pasan por la experiencia de los profesionales que han asistido personas de estas condiciones van a ver que son muy pocos y esto no es porque no estén sino porque no acceden entonces en ese sentido yo creo que la combinación focalización versus transversalización no sería tal sino que se debería implementar a la vez y que obviamente esto tiene que estar reflejado en en las planificaciones quinquenales del presupuesto de los gobiernos y por eso también este es un tema político así que bueno no sé si por ahí estoy respetando el tiempo obviamente cada tema da para mucho pero bueno una vez más agradecer y enriquecernos con el aporte de todas y todos y bueno buenísimo que hayan estudiantes porque es una oportunidad que tenemos de hablar del tema muchas gracias María José ha sido una exposición muy completa evidentemente hay autores clásicos que ya nos dan cuenta de que la existencia de las políticas es esa razón de que una desigualdad se vuelve insoportable para el colectivo social y creo que se está planteando con claridad tanto de la participación como de estas áreas problemas de la existencia humana esta coexistencia de desigualdad insoportable y necesidad de participar para transformar que es una preciosa expresión ubicar a Natalia Allenta al lado de la exposición de María José pretende un poco ser provocativa en el sentido este de que lo planteaba María José de esa intención esa intención de fusionar cuidados con sistema nacional de cuidados y discapacidad como un sinónimo de uno del otro Natalia Chenta es licenciada de sociología tiene maestría y doctorado de sociología es diplomada en análisis sociodemográfico todo en la Universidad de la República es docente pertenece al grupo de sociología de género del departamento de sociología integra el sistema nacional integrado de investigación y sus líneas de investigación refieren al vínculo entre género y cuidados evidentemente el género también es algo que está atravesando todas estas políticas y la ponencia que ella nos va a transmitir se titula los cuidados en el Uruguay actual Natalia bueno me escuchan ahí perfecto bien bueno muchas gracias por la invitación Beatriz para mí y para el grupo en realidad de sociología de género es un gusto poder cumplir con ustedes las preocupaciones o las reflexiones que estamos teniendo en estos días centrada sobre todo en el sistema nacional de cuidados que es la política de cuidados que aprobó Uruguay en el 2015 y que nosotras colaboramos desde el equipo de la academia desde la universidad para que esa política llegara a la agenda pública y llegara a la agenda gubernamental hubo todo desde hace muchos años el grupo de sociología de género primero con Rosario Aguirre luego con Karina Batiani trabajaron mucho en generar conocimiento que permitiera generar insumos para la política pública y que la política pública pudiera generar acciones que permitieran transformar las relaciones de género en torno al cuidado y creo que bueno que fue un logro muy importante no solo para la academia en ese momento sino también para la sociedad civil que esa política se creara y la forma en que fue creada la forma en que se fue construyendo de manera muy colectiva y con gran participación social y luego la forma en que se aprobó la creación de la ley que tiene entre sus principios orientadores transformar el modelo de reparto del cuidado entre que es tradicionalmente femenino y tradicionalmente familista se ha concentrado en las familias y el sistema pretende redistribuir ese trabajo de cuidados redistribuir los costos de esos cuidados entre el Estado el mercado las familias y también entre varones y mujeres pretende las dos cuestiones digamos promover la corresponsabilidad entre los distintos agentes que proveen cuidados y también entre varones y mujeres ese es otro desafío del sistema nosotros digamos como grupo y desde la UDELAR participamos en la previa asesorando y desde muy cerca para generar información y para que esa información llegara a la política pública y estuviera presente y estuviera ahí y ahora y luego digamos que el sistema se conforma se genera una estructura organizativa que incluye la Secretaría de Cuidados incluye la Junta sería como un órgano ejecutivo un órgano legislativo y también un consejo consultivo en el que en el que participa bueno la sociedad civil participa la academia participó Carolina Batiani y María José Bañato y ahora participo yo de ese lugar y bueno y en realidad el consejo consultivo tiene como ese rol digamos de incidencia de la sociedad civil pero también de la academia en la ya no en el diseño del sistema que ya está diseñado sino en la implementación y en el monitoreo del sistema también es un lugar digamos importante para la sociedad civil para monitorear ese sistema y su funcionamiento y en lo que a la universidad digamos le compete entre otras cuestiones también asegurarse de que la perspectiva de género no solo sea digamos un enunciado de principios algo que está digamos en los principios del sistema sino que también se vuelva parte de la implementación que en todas las acciones que se hagan se incluya esa perspectiva de género por ejemplo para darles un ejemplo que cuando se piensan en servicios de cuidado se piensan en servicios que permitan que las mujeres puedan trabajar por ejemplo servicios de determinadas horas o con determinada flexibilidad que permitan que las mujeres puedan incorporarse al mercado de empleo o mantenerse en el mercado de empleo y en general en todo lo que tenga que ver con liberar tiempo a las mujeres porque esa es una de las digamos de la perspectiva de género es algo que es muy relevante reducir el tiempo que las mujeres le destinan de alguna forma sobrecargadamente a los cuidados de niños de personas en situación de dependencia y en todo caso impactar ahí sí en la autonomía económica de las mujeres que como sabemos la autonomía económica está relacionada con la autonomía física y está relacionada con la autonomía de la toma de decisiones entonces en ese panorama digamos nosotras durante la implementación del sistema inicial del 2015 hasta la fecha participamos en el consejo consultivo y también desde la academia no tampoco veíamos al sistema en perfectas condiciones sino que también hacíamos críticas y hicimos críticas críticas y reflexivas sobre cómo el sistema estaba funcionando sobre todo cuestionando bastante esta idea de la universalidad que se pretendía una universalidad que en la práctica no ocurría sino que se reproducían ciertas ciertas inercias que tenían que ver con hacer los servicios a la población más vulnerable y no necesariamente en satisfacer la necesidad de cuidados que por ejemplo tenían ciertos sectores de mujeres que no necesariamente están en el nivel más bajo de la jerarquía económica pero que sí requieren un apoyo más fuerte en los cuidados en definitiva hicimos varias hacíamos durante varios años varias críticas pero bueno ahora estamos en un cambio de gobierno cambió las autoridades y no solo podemos decir que en otro momento que es casi inexistente digamos o sea si bien el consejo consultivo fue convocado fue convocado muy tardíamente o sea más sobre el segundo semestre del 2020 y la última vez que se había reunido 19 entonces con el cambio de gobierno se demoraron demasiado en convocar el consejo consultivo que se reunía mensualmente habitualmente y bueno y hay bastante y ahí las preguntas que se fueron haciendo no solo desde la academia sino de la sociedad civil fueron digamos las respuestas fueron muy poco claras y ahí me gustaría centrarnos en centrarme digamos en cinco puntos para no tampoco ni divagarme ni tampoco cansarlos porque es tarde y bueno y hay cinco reflexiones que nosotros o cuestionamientos que nosotros hacemos sobre cómo está funcionando ahora esta política pública si bien vuelvo a decir no es que antes nos parecía perfecta y ahora no sino que antes teníamos críticas pero ahora creo que estamos en un momento más grave porque de hecho creemos que está hasta en riesgo digamos claro el mantenimiento del sistema tal como lo conocemos en el sentido de que tal como fue diseñado o pensado de la política pública en el 2015 entonces el primer alerta el primer punto que me gustaría señalar es que no existe un plan nacional de cuidados para el periodo que comienza en el 2021 y que culmina en el 2025 o sea no sabemos ni como academia ni como digamos ni como integrantes de ese consejo consultivo qué es lo que el nuevo gobierno pretende hacer qué pretende priorizar cuál es el plan de acción para los cuidados en los próximos años el plazo legal para la presentación de ese plan ya venció y además digamos luego de realizado ese plan luego de definir ese plan se debería haber presupuestado ese plan definido los recursos es decir no hay política pública que sobreviva sin presupuesto y en este momento se está discutiendo un presupuesto se está discutiendo el presupuesto y no hay un plan digamos de cuidados entonces ahí la pregunta que cabe digamos y que nos hacemos desde la universidad es bueno qué va a ocurrir con ese plan qué es lo que se va a priorizar porque siempre estamos con limitadas siempre estamos con presupuestos limitados y ante los recortes anunciados por el gobierno en tantas oportunidades nada queremos no solo queremos saber qué es lo que pasa es nada más que como consejo como universidad y como consejo consultivo somos parte de la política porque esta política trasciende a un gobierno específicamente y también deberíamos ser parte de la generación de ese plan nacional de cuidados o sea deberíamos poder incidir en la elaboración de ese plan sin embargo hasta el momento no lo conocemos y no hubo instancias tampoco de esto que damos al comienzo a la participación ciudadana no hubo instancias en que la universidad de la república pudiera dialogar con esto y dialogar en la elaboración de ese plan segundo segundo punto digamos de preocupación es un poco lo que ya anunciaba María José y es esto de la anunciada unificación entre PRONADIS y el sistema y el sistema nacional de cuidados consideramos que esta medida representa no solo un debilitamiento institucional de las políticas de cuidado sino además un retroceso digamos no solo es un debilitamiento sino es un retroceso en varios términos varios de los que ya mencionó María José el país dio una batalla grande digamos muy apoyado por la universidad de la república en diferenciar la discapacidad de la dependencia y en identificar que el sistema nacional de cuidados se iba a enfocar podía haberlo hecho de otra manera en otros países quizás se hizo otra manera en Uruguay definió que se iba a enfocar en la población en situación de dependencia más allá que tuviera una discapacidad y de hecho más allá que sean personas con discapacidad o no y por eso definió tres poblaciones cuatro en realidad los niños las personas mayores en situación de dependencia las personas con discapacidad en situación de dependencia y la cuarta población que las personas cuidadoras entonces esta unificación digamos que se traduce en que la secretaría de cuidados que es el órgano ejecutor de la política se va a llamar en lugar de secretaría de cuidados secretaría de cuidados de discapacidad creemos que es un retroceso entonces porque se unen cosas que son diferentes y por lo tanto probablemente las políticas de cuidados que costó tantos años que existieran en el ámbito gubernamental probablemente se diluyan en el pronadis que es un programa que existe dentro de un ministerio y el sistema nacional de cuidados o sea la secretaría nacional de cuidados es el objeto digamos el objeto del sistema de pronadis es tiene que ver con otros objetivos con la probablemente con la inclusión con promover la rehabilitación con la inclusión de las personas con discapacidad en distintos ámbitos en el familiar el laboral el social el educativo y hasta el cultural pero este no es el objetivo del sistema nacional de cuidados y tampoco es el objetivo de la secretaría nacional de cuidados que la secretaría nacional de cuidados como órgano ejecutor está su coordinación está en el ministerio de desarrollo social pero es una pata digamos de todo el sistema de cuidados que el sistema de cuidados justamente la diferencia de la diferencia además regional digamos del sistema nacional de cuidados en comparación con lo que ha pasado en la región es que une en un en un en un digamos todos los servicios las prestaciones que se dirigen hacia la población en situación de dependencia entonces es de una o sea lo que hace es de una forma articulada integrada dirigirse a una población y eso y entonces por lo tanto trasciende al ministerio de desarrollo social y de hecho hay varios ministerios involucrados la gran mayoría de los ministerios están involucrados el ministerio de trabajo el ministerio de salud pública están involucrados el banco de previsión social están involucrados en el INAU etcétera etcétera están involucrados en la generación de esta política por lo tanto tienen objetivos diferentes atienden a población diferente tienen jerarquías institucionales diferentes sin embargo aquí se unen y el riesgo ahí es qué es lo que va a pasar qué consecuencias trae para las políticas de cuidados y para el sistema de cuidados esta unificación con el PRONADIS no está claro no hay una respuesta clara de qué es lo que va a ocurrir con eso y en definitiva lo que podemos intuir es que las políticas de cuidado propiamente dichas se van a ir diluyendo en ciertos programas probablemente focalizados para personas con discapacidad una tercera cuestión que nos parece importante reflexionar también desde la universidad y desde el grupo de sociología de género es que se anunció recientemente o aparentemente la suspensión de las inscripciones del programa asistentes personales este programa ofrece cuidados profesionales reconocidos además institucionalmente a través de los cursos que ha dado el propio estado que está destinado a cuidar en el hogar a personas con dependencia severa y es una de las herramientas principales del sistema para desfamiliarizar los cuidados desde una perspectiva de género lo importante del sistema es que desfamiliariza y desfeminiza quita la responsabilidad redistribuye la responsabilidad de los cuidados y la deja de colocar exclusivamente en la familia entonces hace un proceso de familiarización y hace un proceso de feminización es decir involucra o pretende involucrar a los varones también y no solo involucra a los varones sino le quita el carácter de femenino a la tarea de cuidado o intenta hacer eso entonces el programa de asistentes personales ha sido bastante bien evaluado en función de las evaluaciones que hay por lo menos dentro de lo que reseñan los documentos del Mides logra de alguna forma el objetivo de respiro familiar en tanto si bien son 20 horas semanales y no cubren todo lo que se requiere de cuidados a una persona con dependencia severa de todas formas logra parte de ese objetivo desfamiliarizando parte de los cuidados y otorgándoles este respiro a las que probablemente son las mujeres que destino la mayor parte de las horas a ese cuidado de esa persona sin embargo a pesar del contexto de pandemia en el que vivimos donde probablemente se va a agravar la situación socioeconómica se está agravando la situación socioeconómica de los hogares que tienen personas dependientes también el sistema de cuidado cierra las postulaciones a este programa aparentemente este servicio no se va a seguir brindando o van a quedar los que están ahora pero no se va a seguir expandiendo por lo tanto era un programa que permitía de alguna forma de familiarizar y de feminizar el cuidado parcialmente y además en la mayoría de los casos están subsidias 100% las familias para cubrir ese asistente personal sin embargo a pesar de esta situación de pandemia el Estado decide el gobierno decide cerrar o está anunciando que probablemente se cierran las postulaciones a ese programa cuarto punto lo que nos preocupa mucho que es la participación de la sociedad civil y de la universidad en el consejo consultivo que solo fue convocado recientemente las respuestas que las autoridades digamos dan las nuevas autoridades dan ante estas preguntas que también se las hace la sociedad civil no son claras no hay respuestas claras ni qué se va a priorizar ni dónde está el plan de cuidados ni qué implica digamos esta fusión entre discapacidad con cuidados etc sexto punto quinto punto perdón lo que nos preocupa mucho esto de que mirando el observatorio de Cepal el Cepal tiene un observatorio del observatorio COVID-19 donde están registradas todas las acciones que en América Latina se hicieron en diferentes temáticas digamos pero hay uno particularmente que habla sobre cuidados y Uruguay no ha hecho igual Uruguay al igual que Brasil o otros países con otras no con sistemas de cuidados no ha hecho una no ha tomado una en el marco de la pandemia a diferencia por ejemplo de Argentina donde se registran 12 medidas que involucran por ejemplo licencias remuneradas para padres de niños pequeños cuando los centros educativos están cerrados eso pasó en Chile pasó en Bolivia pasó en países bien diferentes en términos políticos ideológicos acá no hay una medida al respecto se ha esperado digamos se ha confiado en esta libertad de los empresarios digamos a que ni siquiera se generó un mandato digamos o una obligación ni siquiera un incentivo a que a que cuando a que cuando había a que las personas trabajadoras que tienen personas en situación de dependencia en el hogar ya sean niños o otras personas y con los centros de cuidados cerrados bueno que se pudiera tener flexibilidad que se pudiera tener este aunque sea una flexibilidad para hacer teletrabajo para ese tipo de tareas no se generó ninguna medida al respecto y podemos ver cómo en todos los países de la región se han hecho medidas en ese sentido entonces es raro digamos es extraño que un país que ha sido envidiado en la región en todos estos años por tener un sistema de cuidados por tener un sistema de cuidados es una política que a la vez que incluye en una misma política todas las poblaciones que requieren cuidados y a las poblaciones que brindan cuidados que es una política articulada integral que se genera con participación social bueno ese es envidiado en la región sin embargo en la actualidad ese sistema de cuidados no responde no interviene en un marco de pandemia entonces eso también nos parece muy nos llama la atención los pocos resultados que hay hasta el momento digamos se hizo una encuesta que la hizo la financió en mujeres se hizo una encuesta hace muy poquito que mira ciertos efectos de la pandemia digamos sobre todo en la etapa digamos de confinamiento más importante cuando estaban encerrados totalmente los centros educativos y de cuidados y en ese momento lo que se vio es que lejos de digamos de que los cuidados se repartieran más equitativamente a pesar lejos de que cuando estaban varones y mujeres en el hogar lejos de eso se sobrecargaron las mujeres y fueron las que más se quedaron en sus casas y eso vamos a ver las repercusiones probablemente de lo que implicó en términos del mercado de trabajo probablemente de acá un tiempo o sea sabemos que la pandemia afecta algunos sectores del mercado de empleo no afecta como otras crisis a sectores que tienen que ver con la industria o con el agroexportador sino que afectó específicamente a los servicios afectó específicamente a los servicios educativos al servicio doméstico donde se insertan el 11% de las mujeres en Uruguay el sindicato de trabajadoras domésticas ha denunciado en varias oportunidades que se le reducen sus horas de trabajo que están viviendo una crisis en el sector y vuelvo a plantear lo mismo con esto cierro en todos los países de la región hubieron medidas también de protección a las trabajadoras domésticas en Uruguay no ha habido medidas al respecto simplemente cerrar con esto de que desde el grupo de sociología de género estamos a disposición para continuar aportando tanto al sistema nacional de cuidados como a la inclusión en general de la perspectiva de género en la propuesta de la sistema y bueno y a dialogar por supuesto con ustedes y con la ciudadanía en general con eso cierro muchas gracias Natalia muchas gracias gracias pasaste un poquitito de tiempo pero muy interesante y muy vehemente la participación y reiteradamente no solo tú Natalia todos han hablado de preocupación 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 y ahí se me ocurría pensar cómo las políticas públicas a veces van tan lejos de la vida misma pero sin embargo repercuten tanto en la subjetividad y por eso lo importante de que la facultad de psicología esté participando de esta iniciativa universitaria de preocupación por las políticas públicas también involucrándose por ahí una disciplina que hace unos cuantos un montón de tiempo se veía bastante alejada de lo que sucede afuera y hoy bueno esa interacción entre la afuera y el adentro es trabajar científicamente desde la facultad y desde la intervención profesional para eso vamos a escuchar ahora a Fernando Rodríguez Añón que es otro compañero encantador de trabajo él es licenciado en psicología especializado en derechos humanos género masculinidades y ciclos vitales pertenece al programa de género salud reproductiva y sexualidades del instituto de psicología de la salud tiene una vastísima formación en estos temas y bueno su ponencia está titulada como psicología y políticas públicas de salud te escuchamos Fernando Fernando ¿estás por ahí? Sí ahora sí muchas gracias Beatriz la verdad un placer de todo lo que escuché tomé notas y hicieron cambiar te congelaste Fernando para dialogar después ven ahí pantalla compartida no y está medio congelado ahora sí bueno intentamos intentamos y si no capaz que capaz que lo leo minimizo acá va a ser más fácil bueno les decía bueno un placer de estar acá escuchándoles después de dos horas bueno esto es poco didáctico pero como queda grabado lo vamos a poder ver después con más energía si ahora están bajas las pilas en esta actividad que nos planteamos sobre la actualidad sobre políticas públicas en salud en Uruguay con sus certezas y incertidumbres bueno nos planteamos en esta presentación hablar de psicología y políticas públicas y yo me puse entre paréntesis allí políticas públicas saludables y ahí ya abro un paréntesis a pensar un aspecto de las políticas públicas que pocas veces pensamos bueno este este enfoque por supuesto que viene de la mano de este equipo que comparto con Beatriz con Marcela con Sabrina en esta asignatura curricular obligatoria de la facultad de psicología que se llama Estado, Sociedad y Políticas Públicas y bueno es por demás interesante que los compañeros y compañeras que están formando para ser colegas tengan esta esta mirada esta mirada que implica pensar en el enfoque de derechos y lo mental en la salud ¿no? este como aporta esto de pensar lo mental en la salud y lo mental en las políticas públicas también ¿por qué no pensarlo de esa manera? me quedé pensando en la primera presentación algunos aspectos que que planteaba el compañero y y unía con algo que hablamos en la clase de ayer que es cómo va a impactar el quedate en casa en la generación actual y en las nuevas generaciones ¿no? porque hay mensajes códigos culturales que se imponen en una sociedad como el nombre Temetaz de alguna época pasada que después generan impacto y generan impacto también en la salud mental de la población nosotros trabajamos del Instituto de Psicología de la Salud y cuando decimos salud mental pensamos muchas veces lamentablemente inclusive nosotros en el aspecto de la enfermedad mental pero la Psicología de la Salud nos ayuda a volver una y otra vez a pensar en la salud mental de todos y de todas y cómo ese completo completo no pero ese máximo nivel de bienestar posible ¿no? con las definiciones de salud que manejamos nos interpela a todos y a todas todo el tiempo también a quienes diseñan articulan y ejecutan política pública bueno entonces integrar la denominada salud mental con otros componentes de la salud en un enfoque integral que evite la fragmentación de la persona es vital ¿no? es vital ¿por qué? porque de esa manera podemos pensar en aquellas estrategias que están focalizadas en un sujeto de intervención o también en aquellas formas de actuar que están focalizadas en un sujeto de derecho ¿no? en una persona con derechos esto supone repensar toda una serie de prácticas en las cuales el sujeto es diseccionado por cada una de las disciplinas que intervienen sin otra función que el de ser receptor pasivo de una práctica hegemonizada por la mirada médica esto nos van a decir algunos autores que manejamos en el curso y que nos ayudan a pensar ¿no? algunos factores principales que han permitido colocar en la agenda pública cuestiones ligadas a la necesaria reforma de los servicios de salud mental son bueno todo lo que ustedes indicaron anteriormente no lo voy a reiterar pero bueno desde declaraciones recomendaciones prácticas ejercicios trabajos en los comités interinstitucionales etcétera ahora bien ¿cómo funciona o cómo podemos pensar esto de la salud comunitaria y las políticas públicas y pretendemos cumplir con requerimientos de reforma en el modelo de atención de una reforma continua que apunte hacia una calidad cada vez mejor de servicio y de salud para toda la población se impone el desarrollo de una política pública destinada al mejoramiento de la salud comunitaria lo cual supone incluir la atención clínica en un abordaje que une la promoción con la prevención primaria la asistencia y la rehabilitación para atender las problemáticas sanitarias emergentes todo esto todas estas problemáticas tan diversas como complejamente multideterminadas requieren ser atendidas superando ficticias antinomias que aunque teóricamente intelectualmente lo sabemos muchas veces se nos cuela esos códigos culturales impuestos como tatuajes en la piel en todos y en todas quienes trabajamos en temática de género por ejemplo como la anterior colega sabemos que por más que uno estudia y practica y ensaya discurso y práctica cada tanto uno se descubre repitiendo cuestiones hegemónicas y en todas las disciplinas y en todos los enfoques ¿no? ¿por qué? porque bueno porque vivimos en esta sociedad y estamos traversalizados por aquellas cuestiones que aprendimos desde la cuna a su vez es preciso incidir en la educación superior para cumplir con requerimientos de política pública en salud y en otras que concertadamente con otros actores sociales los referentes institucionales responsables de la formación de futuros profesionales debemos promover y acá permítame hacer un breve paréntesis me quedé enganchado muy enganchado con lo que decía María José Bañato y con lo que decía la compañera Perla anteriormente y bueno en uno de mis trabajos en la Oficina Nacional de Servicio Civil tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo con Uruguay Concursa esa ventanilla única de acceso al Estado y conocer de primera mano bueno justamente como como desde algunos enfoques de política pública que a veces son parcializados no por mala voluntad sino por desconocimiento de algunas lógicas se terminan haciendo concursos de ingreso a la función pública para personas con discapacidad que son únicos para toda la población que está en determinado registro entonces se terminan haciendo esto me lo explicaba Martín Nieves un gran amigo que trabaja en la Comisión de Discapacidad del PICNT se terminan generando listas de prelación que están separadas por discapacidad aunque no hayan sido voluntariamente separadas de esa manera porque un mismo concurso a diferentes personas coloca a determinadas personas con determinada discapacidad en los primeros lugares en los segundos en los terceros y dejando por último aquellas afectaciones vinculadas con la salud mental ¿no? Bien entonces la actualización de planes y programas universitarios de formación como bueno como lo que intentamos hacer en la Facultad de Psicología desde hace años y creo que con muy buenos resultados pero siempre nos va a faltar por esto de la reforma continua que les planteaba antes apunta al desarrollo de acciones comunitarias a planificación estratégica y a la gestión institucional de políticas saludistas a largo plazo ¿no? Esto por supuesto de la mano de la extensión universitaria de la mano de lo que aportan las investigadoras los investigadores y de la formación en cuanto a proceso de enseñanza aprendizaje continuo ¿no? La universidad tiene el desafío constante de volcarse hacia la comunidad que la alberga permitiendo que los estudiantes visualicen claramente las prácticas ajustadas a derecho y a su vez la necesidad de que la misma oriente la atención y se convierta en también una herramienta que garantice tu protección y bienestar como trabajadores del campo de la salud y también permítanme agregar conocer de primera mano los saberes de las demás personas porque esto es un intercambio de saberes cada quien sabe perfectamente lo que le hace falta para estar mejor y entonces en ese diálogo entre los saberes disciplinares más teóricos y ese diálogo en los saberes más de la vida cotidiana de la gente sin duda que todos aprendemos y todos crecemos sustantivamente ¿no? Diversas experiencias nos indican la ventaja que implica esto y genera oportunidad que se retroalimenta en la formación en la transferencia de conocimientos etc. Cabe destacar que el enfoque de la psicología disciplina tradicionalmente excluida del conjunto de los saberes que han operado en el campo de la atención de la enfermedad estamos hablando a nivel histórico presenta indudables potencialidades pero sumar su aporte desde una perspectiva que destaque el potencial salutogénico de los individuos de las comunidades no meramente en acciones de asistencia o reparación como bien planteaban las compañeras anteriormente sino en el marco de una política pública saludable abarcativa de todos y de todas este concepto bueno se ha instalado progresivamente en la agenda y bueno estamos en condición quedaste congelado ¿Fernando? sí sí Beatriz quedaste congelado uy ¿ahora? bien bien está bueno se perdieron mucho perdón pero capaz que se inestable la conexión perfecto avanzamos bueno a ver políticas públicas saludables ¿qué serían? son aquellas que fomentan la protección el cuidado de los bienes públicos que son considerados esenciales para el mantenimiento del bienestar y la calidad de vida de la población tales como bueno lo que venía planteando la compañera Genta ¿no? las políticas públicas deben abonar abordar perdón problemas de alto grado de complejidad pero también comprender el desarrollo de estrategias que integren a la gente que integren este digamos la problemática cotidiana como como planteaba la promoción de la salud debe figurar de un modo articulado en la agenda pública de todos los sectores y de todos los niveles de gobierno y la promoción de la salud no se ocupa solamente de promover el desarrollo de habilidades personales sino de influir sobre la salud en intervenciones medioambientales cuyo objetivo sea reforzar factores que sostienen estilos de vida saludables como también modificar aquellos otros que impiden ponerlos en práctica ayer poníamos también el ejemplo en clase de bueno las políticas antitabaco en el Uruguay que tanto bien nos van a hacer a nosotros y a la futura generación entonces para ir cerrando y dejar alguna pregunta para problematizar en el debate que se viene ahora ¿no? ¿estamos capacitados los psicólogos las psicólogas las personas profesionales de la psicología en Uruguay para dar respuesta a los desafíos que plantean las políticas públicas saludables? por supuesto que tenemos nuestra opinión al respecto y sin duda que esta pregunta nos habilita a pensar bueno ¿qué nos falta? ¿qué ya tenemos? ¿qué hemos conquistado? o sea la pregunta intenta poner foco en nosotros mismos en nosotras mismas y pensar en cuántos lugares de la política pública cotidiana podríamos aportar para para generar estrategias de lectura de lo que está sucediendo de escucha para aportar sin lugar a dudas formas de sistematización de la de la demanda permítanme ahí se me iba a cerrar el tema de esto bueno en fin en general les dejo esa pregunta entonces para que sigamos pensando las personas la podríamos ampliar inclusive a los profesionales egresados de la Universidad de la República ¿estamos preparados en la dimensión necesaria para el momento en que vivimos para hacer abordaje de políticas públicas saludables? me gustaría cerrar por ahí con la pregunta abierta gracias gracias Fernando dejaste una pregunta picando después de haber recorrido conceptos potentes como intersectorialidad intersección focalización universalidad transversalidad todo esto transversalizado a su vez por el género por la etnia desde una complejidad que además se complementa con una visión bastante contemporánea de ampliación de la ciudadanía y como de algún modo la participación puede ser un un vector transformador de la historia la Universidad de la República ha comprometido su posición para que las políticas públicas no sean políticas de Estado y creo que en ese sentido hace contribuciones todo el tiempo partiendo de la base de lo que son el fundamento de las políticas públicas como decíamos antes que es el bienestar social pero el bienestar social sin el subjetivo parece no caminar por ahí en Uruguay hay indicadores muy buenos macroeconómicos y hay otros indicadores como el descuido por la vida personal o el suicidio o el manejar alcoholizado o producen muertes y discapacidades que realmente a mí me dejan preguntándome qué es lo que sucede en este país y por supuesto que el técnico y el profesional y ahí retomo tu pregunta tiene una función justamente técnica pero además es ciudadano y como ciudadano puede participar de esa actividad transformadora tal vez no como técnico porque tal vez en el trabajo que tiene no accede al diseño o a la implementación como efector último de las políticas públicas pero también como ciudadano se ve afectado por estos fenómenos que vuelvo a decir a veces se ven muy ajenos y son tan de la vida cotidiana Carla proponía abrir en el chat alguna inquietud ahora sí podemos hablar todos ya terminaron las exposiciones creo que nos quedamos todos pensando muchas cosas queda abierta la conversación solo levantar la mano abrir el micrófono y los escuchamos a ver quién está acomodando la voz por ahí hola buenas tardes buenas noches ya ¿te escucha? sí Kevin bien ya que nadie se tira primero me tiro una consulta que me surgió escuchando desde hoy que comenzaron las ponencias es que si bien son ponencias sobre temas distintos tienen ciertos puntos de conexión como son por ejemplo la participación ciudadana como es la interseccionalidad pero me gustaría hacer una consulta porque algo que se ha repetido y creo que se ha repetido en todas las ponencias es el cierto descuido o el cierto debilitamiento por parte de las políticas públicas y como nosotros o yo personalmente ubicado como estudiante universitario ¿qué puede aportar la la universidad o qué herramientas o mecanismos tiene para afrontar estas situaciones de descuido o de dejar de lado por así decirlo de ni nombrarlas ¿no? ¿qué podemos o qué tenemos a la mano para para abordar estos temas? ¿Quién baraja esa baraja? ¿Quién se anima? Bueno yo si quieren algo puedo decir Kevin gracias por encontrarle el hilo a todas las exposiciones está bueno eso yo sentí lo mismo creo que lo que tenemos son justamente las tres funciones universitarias ¿no? en el sentido de que la universidad en su artículo 12 plantea el relacionamiento con la comunidad y con el país en temas de importancia pública y en ese sentido aunque haya libertad digamos de los docentes para para investigar o para tratar los temas sí es cierto que hay un consenso general en que hemos sido como universitarios acompañando distintos procesos entonces creo que la posibilidad que tenemos es generar conocimiento a través de investigaciones intervenir en la modalidad de extensión en relación a lo que se planteaba de acompañar los procesos de participación desde una perspectiva no dominante sino de habilitadora y de sistematizar experiencias y obviamente todo eso volcarlo en la formación de los futuros profesionales es unida y vuelta en este sentido siempre decimos que porque muchas veces se ha cuestionado sobre todo en la reformulación del plan de estudios el peso que se le da a la investigación pero creo que una de las cuestiones importantes es que nosotros como psicólogos no podemos ser repetidores de lo que otros investigan sino que tenemos que aportar y tenemos que producir nosotros también no por ser exclusivos sino justamente por por ayornarnos y por dar nuestro aporte entonces creo que las herramientas por lo menos en la universidad pública son cumplir con las tres funciones que eso se hace en distintos equipos ¿me permiten complementar? si Fernando bien Kevin gracias por tu intervención y por esta sistematización también como bien decía María José a mí si me permiten voy a leer el artículo 2 de la ley orgánica de la universidad para darte respuesta fines de la universidad la universidad tendrá su cargo en la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura la enseñanza artística la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende le incumbe a sí mismo y acá viene la parte más relacionada con tu pregunta a través de todos sus órganos en sus respectivas competencias acrecentar difundir y defender la cultura impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y proponerá su comprensión pública defender los valores morales y los principios de justicia libertad bienestar social los derechos de la persona humana la forma democrática republicana de gobierno creo que ahí hay una buena síntesis desde donde tenemos que actuar todos los días y a cada hora para bueno los fines que la universidad se ha propuesto y nos ha propuesto al aceptarnos como parte como parte de la sociedad y la universidad como como parte de la sociedad también acá pide la palabra que es Perla 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 abrí el micrófono por favor no para complementar ¿se escucha? sí perfecto para complementar un poco lo que comentaba Kevin este yo también que fui universitaria ya jubilada y pensando en las políticas de salud creo que un desafío importante en las políticas públicas es la interdisciplina y creo que en todo esto que hemos hablado tanto todos los compañeros que hemos conversado el tema de la interdisciplina nos ha ido modelando diferentemente complementariamente a nuestra formación académica y la universidad tiene un área de salud que yo creo que tiene algo para cumplir importantísimo vinculado a las políticas públicas que es también transversalizar el pensamiento disciplinario y creo que ese desafío está pendiente porque cuando luego vamos a los servicios se puede trabajar en forma guetizada o se puede trabajar en forma interdisciplinaria y eso hace el beneficio de las políticas que hacemos en cada lugar gracias gracias tenemos unos minutos así que si alguien tiene alguna cosa pendiente algo que he observado en el uso del Zoom es que el uruguayo ha logrado ser más puntual y manejar los tiempos de forma más en dimensión humana porque evidentemente ha sido una jornada larga muy rica para mí espero que todos se hayan sentido cómodos y que bueno como decíamos al principio estemos inaugurando un trabajo diverso desde distintos lugares de la sociedad y de distintos lugares de la universidad para poder innovar conocimiento en las nuevas circunstancias creo que se habló bastante de la pandemia y que la pandemia va a ser un antes y un después hay advertencias ecológicas que nos reclaman a todos el compromiso con el con el otro esa visión tan individualista parece confrontada por el coronavirus y creo que ahí bueno la universidad Kevin como un actor más tiene que activar sus sus aportes es un actor más no es ni más ni menos pero sí que tiene un cuantum importante para dedicarse en temas prioritarios para la sociedad y creo que los que hoy trabajamos son temas prioritarios no son los únicos hay otros y bueno abrimos la la brecha para seguir trabajando juntos si me permitís Beatriz una pequeña intervención porque ya ya es tarde y estamos todos todas cansados me imagino pero bueno solo resaltar lo mismo que han dicho todos y todas quienes intervinieron ahora estaba mirando el chat y hay muchos agradecimientos sobre la actividad y bueno comparto que fue una actividad muy rica que tuvo distintas miradas sobre varios temas que hemos abordado durante el curso diferentes miradas entonces que nos ayudan a enriquecer lo que estuvimos trabajando y la verdad que ahora escuchándoles y bueno y escuchando también la intervención de Kevin se siente como una continuidad como una conversación abierta el curso y bueno y esto que planteabas ha sido tema también de debate durante el curso cuál es el rol de la academia cuál es el rol de la investigación la investigación tiene que estar pensando en brindar evidencia para las políticas públicas o no de qué forma lo hace de qué forma se conecta con estas preocupaciones que estamos teniendo entonces bueno fue muy enriquecedora la actividad felicitar también a Beatriz por la iniciativa de generarla y bueno y la verdad muchas gracias a todos y a todas quienes participaron y bueno y tanto desde acá desde este espacio como quienes estaban interviniendo también en el chat y bueno y agradeciendo desde allí bárbaro Marcela muchas gracias por tu tu cierre prácticamente hay una mano levantada perdón hay una mano decime quién Eloisa sí perdón lo último que me había quedado pensando en realidad tomate el tiempo Eloisa hablaron todos tú podés hablar tranquila ahora justo siento la presencia de que soy la última y tengo que hablar todo rápido no pero si en realidad como lo que me dejó más como picando de todo lo que lo que se expuso es como la perspectiva de género siempre como que vuelve en todo porque si bien todo el tiempo se está trabajando y se cree quizás como cosas que ya están superadas o como obvias y como todo esto de la pandemia que como que ha movilizado todo trae de nuevo todo esto de que cuando hay que cuidar a alguien o cuando alguien se tiene que quedar en la casa siempre sigue siendo la mujer y como que eso está tan marcado que si bien se ha trabajado muchísimo y te da como la falsa imagen de que se ha superado y en realidad o sea me hace pensar todo esto de que en realidad no es así porque cuando pasa esto siempre el foco está puesto en la mujer que vuelve al cuidado también lo que es el adulto mayor siempre va a ser la abuela a la que esté cuidando o así o sea es como que me deja eso picando de que hay que abrir los ganchos en ese sentido de que no no está superado ni cerca y que yo creo que esto trae como es o a mí por lo menos me hace pensar eso bien claro de que todavía sigue ahí eso bueno si dejamos pensando a la gente y quedamos pensando todos creo que hemos pasado un momento importante en el sentido de que nos deja cosas en un tiempo que parece que pensar no es divertido y bueno tú empezaste diciendo me quedo pensando y eso gratifica que nos quedemos pensando y nos prometamos futuros encuentros gracias Beatriz y gracias a todas y a todos por escuchar y por participar gracias a ustedes nos vemos pronto los aplaudo nos vemos a todos gracias